Bueno, y ahora delincuentes armados con mascarillas y hasta guantes quirúrgicos también han robado. Y vamos a ver cómo operan, porque tienen todo el cuidado para parecer, obviamente, sorprender a las personas, pero no respetan nada, hasta panaderías. Se alistaban para el cierre de la panadería cuando dos delincuentes irrumpen en ella. Uno va directo a la caja, mientras que el otro no deja de apuntar con su arma a la propietaria del local y sus trabajadores. Fue en la cuadra 4 de la avenida Próceres, en San Juan de Lurigancho. Y tras el asalto, los delincuentes salen caminando como si nada de local, llevando consigo más de 3.000 soles en esta mochila. Un promedio de 3.000 soles. Rebuscaron el dinero efectivo de la venta del día y parte de las transacciones del día de la gente. Encima estaban dos, uno tenía el acento venezolano, uno era venezolano, el otro era peruano. Y si bien dos ingresan a la panadería, las cámaras de seguridad del exterior del establecimiento, demostrarían que en total eran cuatro los delincuentes. Observe cómo cuando huyen los dos asaltantes, estos regresan, pero lo hacen, junto a una motocicleta con un tercer cómplice. Eran cuatro, porque ingresan dos al local y dos que estaban afuera en sus motos lineales. Entonces, ellos se han podido verificar después, al momento que ellos han salido, hay una moto inclusive que ha ido en contra, porque eso no es una pista para motos lineales, pero ha ido en contra. Y bueno, ahí se han ido en esa moto y la otra moto he podido visualizar que se ha ido por acá, por el pasaje. Los delincuentes además tomaron tanto cuidado que hasta usaron guantes. ¿Quién sabe si fue para evitar contagios manipulando el dinero o para no dejar huellas? Lamentablemente, este es el segundo asalto del que es víctima Maritza Rojas en su negocio. Ella asegura que en esta oportunidad las obras inconclusas que se realizan frente a su local son aprovechadas por la delincuencia. Inclusive, si esta parte de acá hubiera estado abierta, de repente yo pudiera ver más o si hubiera visto más o la gente hubiera pedido auxilio, pero no, nada, estaba todo tapado, todo oscuro encima de eso. Ni siquiera entra la iluminación, como ustedes verán los videos, estaba todo tapado, todo oscuro. La denuncia se encuentra en la comisaría de Zárate, quienes revisan estas imágenes, a fin de dar con esta banda que ese mismo día habría asaltado a otros locales. Bueno, la delincuencia lo hemos visto sobre todo después de las fiestas ayer, hoy día, y no respetan ni a las mascotas.